¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Hay un nuevo cabellito que estará probablemente gratis en unos días. Se trata de este cabellito, está súper bonito, la verdad es que espero que sea muy muy pronto. Yo sé que a ustedes les va a fascinar la idea, ya que es un cabellito que está súper súper cute. Es un cabellito que probablemente esté gratuito las próximas semanas. Es un mensaje que ha dejado la creadora, donde dice que podría lanzar este accesorio de manera gratuita. Tan pronto termine de publicar una serie de coronas. Así que pues nada, yo te voy a estar informando cuándo está disponible y el método para obtenerlo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un video. Y así no te pierdas este accesorio gratuito cuando decida publicarlo la creadora. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!